De que menos de los últimos años, las personas muchas más que dicen más que las cosas, de que menos que sea cuando ya no hay una OK , la República Bonaparte es un progreso. De que menos que el día aquí, en Madrid, es el dominio de la Iglesia, y ahora en el gobierno de Cierrez, Gracias por ver el video.